Y Atlético Nacional viajó esta mañana para Estados Unidos a jugar dos partidos amistosos y viajó sin Dairo Moreno. Con la presencia de Magneli Torres y la ausencia de Dairo Moreno, Nacional estará presente en Estados Unidos para la participación en la Florida Cup, donde Almirón espera que se confirmen los refuerzos. Necesitamos los refuerzos lo antes posible. Me consta que la directiva hace todo lo posible porque siguen esos jugadores, pero bueno, a veces los mercados son complicados, se hacen un poco más lentos, también la cuestión económica tiene mucho que ver. La preparación física y los estudios médicos han sido los aspectos trabajados en los primeros días de pretemporada bajo las órdenes del argentino Almirón. Lo que hace la parte del área física estrictamente, se hicieron evaluaciones posturales que también nos dan valores de cómo se encuentran en la fuerza. Hemos hecho evaluaciones de velocidad, hemos hecho evaluaciones de salto. El preparador físico argentino destacó el buen estado en el que se encuentran los jugadores después del tiempo de receso. Se pudo detectar que es un grupo con muy buen sentido del profesionalismo, es también, y solo ahora hay que ir tratando de incrementar, porque obviamente cuando uno viene de un periodo de receso, de vacaciones, siempre los valores descienden. Nacional viajó a Estados Unidos con 23 futbolistas. Allí jugará tres partidos amistosos ante el Atlético Mineiro, Legia-Varsovia y la Selección Sub-20 de Canadá.